Dios santa en Dios, bendito Jesús, aleluya, gloria al Señor, me dicen amén cuando lo tengan, amén, aleluya, todavía oigo por ahí unas hojas, hay poder en Jesucristo Señor, bendito Padre La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Gloria al Señor. Gracias a Dios Padre. Gracias. Gracias a Jesús. En este libro de Colosenses encontramos dos puntos principales donde el apóstol Pablo, lo que él quiere es luchar contra las falsas doctrinas. Gloria al Señor. Y quiere consolar a sus santos. Pueden sentarse hermanos y hermanos. Gloria al Señor. Quiere él consolar a los hermanos y a sus conciertos. Gloria al Señor. Pero antes de entrar al mensaje, quiero dar un testimonio. Gloria al Señor. Esto ocurrió en México. Y desgraciadamente creo que ocurre muchas veces en todas partes del mundo. Yo me encontraba en San Luis Potosí. Yo conocí a una señora que ella era de Acapulco, Guerrero. Acapulco es un lugar turístico donde hay mar, playa y grandes hoteles. Esta persona tenía un negocio de artesanías y le iba muy bien. Tenía su familia, todo iba excelente en su vida. Pero llegó competencia. Se puso enfrente de ella una muchacha, una joven y empezó a vender lo mismo que ella. Empezó a irle muy bien y le empezó a quitar los clientes. Entonces, la señora, ella me platicaba, ¿verdad?, que se adquirió. Y dijo, pues ahora sí mi Dios me puede ayudar. Entonces creo que ahí empezó mal todo, ¿verdad? Ya cuando las personas se apartan de esa manera de Dios, pues entonces como que las cosas ya no van a salir bien. Entonces ella puso su mirada en un personaje maligno. Pues en México es conocido y creo que aquí también el Señor lo reprenda. Se le llama la Santa Muerte, que de Santa no tiene nada, ¿verdad?, que el Señor la reprenda. En nombre de Jesús. Entonces ella le pidió que al negocio de la persona que estaba enfrente, de la joven, que le fuera mal, que lo quitaran y que a ella le fuera bien. Entonces así pasó. En unos tres, cuatro meses, la muchacha pues se cerró el negocio porque pues ya no pudo con la competencia de la señora. Entonces la señora estaba feliz. Entonces dijo, ese personaje que no conviene mencionar, dijo, me hizo el milagro. Todos sabemos que el diablo es un imitador por excelencia, ¿verdad? Sí, Señor. Y hace supuestos milagros y la gente pues cree. Sí. A ese Señor. El Señor lo reprenda. Entonces, pues sí, pero conforme ella me iba platicando, le fue cambiando el semblante. Y la verdad, este, a mí me tocó mi corazón porque ella llorando me dijo, pues sí, me prosperó. Empecé a vender mucho y quebró el negocio de enfrente. Dice, pero al año de que me empezó a ir bien, esa cosa me cobró. Me mató a mi hija. Su hija, la que más quería, se mató en un accidente en motocicleta. Entonces aquí vemos como fuera del Señor, pues lamentablemente por creer en falsas enseñanzas, en falsos personajes creados por el hombre, por Satanás, que el Señor lo reprenda. Pues se pierde toda esperanza y se creen esas cosas. Entonces, por eso, amados hermanos, vemos la importancia de estudiar la palabra y por qué el apóstol Pablo desde años atrás, él luchaba para que la iglesia de Jesucristo se manteniera en verdad. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a entrar más a lo que es el mensaje de la palabra. Como dice el principio, dice, porque quiero que sepáis cuan gran lucha sostengo por vosotros. Dice el apóstol Pablo. Bueno, amado hermano, ese hombre, algunos pues que ya le hemos leído, ese hombre pasó por este, eh, naufragios, eh, lo picó, lo corrió una víbora, eh, pues, fue apelgado, casi lo dieron por muerto. En fin, pasó una de vicisitudes, pues, tremendas. Y pero él, él nunca se desanimaba. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, él rogaba por todos los, los de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y la odisea que eran, este, iglesias que formaban parte de otro grupito que estaban en Asia Menor. Ahora, él se conoce como Turquía, más o menos, entre, por China, Rusia, todo eso. Gloria al Señor. Entonces, él estaba bastante, eh, preocupado, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que la iglesia de la odisea estaba padeciendo de que ese lugar era una ciudad que tenía mucho dinero. Eran ricos. Y llegó el momento que solo se centraron en ellos y como que a Dios le dijeron, pues, pues, tenemos todo, no te necesitamos. Qué triste, hermanos. Creo que ahorita, en este tiempo, muchas iglesias se están preocupando por levantar grandes edificios. ¿Verdad? Lujosos. Con tanta atención para la gente, tanta distracción, qué sé yo. Pero, pues, no, de la palabra, pues, nada. Y, y se, y se gozan en, 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 en la prosperidad. Ahorita está esa doctrina demasiado fuerte. El Señor también lo reprenda. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Entonces, pero, por eso Jehová, por eso Jesucristo, les habla a esa iglesia de la odisea. Y les dice, pues, tú que te crees rico, ¿verdad? Y les dicen, pues, desventurado, ¿verdad? Les dice, eh, el pobre. Dice, tú que te crees rico, que, que todo te lo mereces, no tienes nada. El pobre está ciego, desnudo. Así es. Porque no estaban revestidos de la autoridad del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, oh mi amadora, al Señor Jesús. Bendito sea el Padre eterno. 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 Bendito sea el Padre eterno.